... ...que tengamos ya nuestras, que estén ya matriculadas como públicas... ...pues la idea ya se tiene que se va a hacer... ...habrá que plasmarlo en un proyecto... ...y bueno, el objetivo de Marcelo... ...muchas gracias, hoy continuamos desde el Partido Socialista... ...denunciando el infierno sanitario... ...que ha generado Moreno Bonilla y el Partido Popular... ...en la sanidad en Andalucía... ...y en concreto hoy estamos en Linares... ...queremos seguir denunciando la enorme lista de espera que hay en la sanidad... ...como hay 105.000 jienenses esperando una llamada de teléfono... ...esperando o bien que lo operen... ...o bien una cita con el especialista... ...hay 7.400 personas en esta provincia... ...que están fuera de cualquier plazo para operarse... ...eso es indigno, eso no es propio de una sanidad pública... ...como la que nos merecemos los andaluces y las andaluzas... ...no es propio que tengamos un plan de verano... ...el de esta consejera de sanidad... ...que más que un plan de verano parezca un plan contra la sanidad... ...en donde cada vez hay menos profesionales para atender a los usuarios... ...en donde se ha despedido a 5.000 profesionales... ...nos encontramos que hay 15.000 profesionales... ...que en el año 2019, teniendo más presupuesto que nunca... ...y no se emplea en mejorar la sanidad pública... ...sino en aumentar los conciertos con la privada... ...han aumentado un 54%, mientras que nuestros centros de salud... ...continúan cerrándose, continúan prestando menos servicios... ...a la ciudadanía y en donde hay menos profesionales... ...y peor pagados, por mucho que la consejera se empeñe... ...en decirnos que le ha aumentado las retribuciones... ...la realidad, y lo sabe muy bien, es que están maltratados... ...por esta Junta de Andalucía, maltratados por el Partido Popular... ...y maltratados por Moreno Bonilla... ...y desde el Partido Socialista no vamos a parar... ...en denunciar esta situación y no vamos a parar... ...en decirle que este infierno sanitario... ...que nos están provocando, no es lo que se merece Andalucía... ...y vamos a trabajar con toda nuestra fuerza para evitarlo... ...y para que la ciudadanía tenga la sanidad que se merece. Bueno, pues Linares no está ajeno a la situación de desmantelamiento... ...de la sanidad pública que está sufriendo toda Andalucía... ...y estamos a las puertas del Centro de Salud Virgen Linarejo... ...pues por una simple razón, una sencilla razón... ...y es que vamos a tener que después de hablar con varios usuarios... ...y usuarias de este Centro de Salud... ...poner de manifiesto cuál es la situación real... ...y la situación específica que está ocurriendo aquí en Linares... ...y más en este Centro de Salud... ...estamos viendo que la lista de espera, también atención primaria... ...como ha dicho la parlamentaria andaluza del Partido Socialista... ...supera ya las dos semanas, un centro de salud que no tiene ni siquiera triaje... ...no tiene unas salas diferenciadas para enfermos o pacientes... ...que vienen con problemas respiratorios y los propios niños... ...las propias asistencias pediátricas que aquí se dan... ...ni siquiera tiene una gestión de turnos, son los propios usuarios... ...los que tienen que trasladarse los turnos entre ellos... ...y la falta de personal, han publicitado mucho... ...que hay un cuarto médico aquí en este Centro de Salud... ...pero en esa atención domiciliaria de urgencias que hace el propio centro... ...no da abasto para que esa sobrecarga que están sufriendo en toda Andalucía... ...y aquí en Linares también, no son ajenos a la sobrecarga que sufre el personal sanitario... ...hace que vaya en el deterioro de esa asistencia... ...que todo ciudadano merece que le dé la sanidad pública... ...creemos que esta moción que llevamos al Ayuntamiento de Linares el próximo pleno... ...el jueves, tiene que dar como mínimo o visualizar como mínimo... ...cuál es la situación real que hay en la sanidad pública en nuestra ciudad... ...pero va más allá, porque la sanidad pública en Andalucía... ...está sufriendo un desmantelamiento que creo que no tiene precedentes... ...creemos que es importante que el Ayuntamiento de Linares... ...no quede ajeno a cuál es esta situación... ...esperemos que la alcaldesa y el equipo de gobierno sean... ...al menos escuchen cuáles son las demandas del usuario... ...y que el PSOE de Linares sea capaz de sacar esta moción adelante... ...con el apoyo unánime de todo el pleno. Queremos plasmar nuestra moción... ...sobre todo que tengan como mínimo un triaje... ...que puedan hacer y aligerar esa lista de espera... ...y esa falta de confidencialidad a la hora de que una persona... ...le esté contando a la persona que les recibe aquí... ...que es lo que le pasa delante de todo el mundo... ...pues creemos que es importante que por lo menos se guarde la intimidad... ...en una sala, en unas condiciones mínimas... ...también esa sala diferenciada para enfermos o pacientes pediátricos... ...y otros pacientes, por ejemplo los respiratorios... ...no hagan que corran peligro la salud de los que vienen a asistir... ...aquí al centro de salud, también para que se retome y se invierta... ...en el propio centro de salud, estáis viendo cuál es el acceso... ...con estas escaleras tan antiguas que dificulta mucho... ...a los pacientes que vienen al centro de salud a la hora de acceder... ...y también por supuesto que se mejoren las condiciones del personal sanitario... ...el personal sanitario tiene una sobrecarga, como he dicho, sin precedentes... ...y creemos que también le reclamamos, como no puede ser de otra forma... ...la Junta de Andalucía en nuestra moción... ...que ponga medidas a la hora de proteger al personal sanitario... ...porque nos tememos que ahora que llega el verano puede que se agraven... ...la situación que estamos teniendo en nuestros dos centros de salud". Pues nada, era dirigirme a ustedes para darle difusión a los problemas... ...que está ocurriendo desde hace muchos años... ...en el servicio de urgencias del centro de Virgen de Linarejo... ...lobo, me he estado reuniendo, yo como usuaria pues... ...y yo creo que el resto de los linareses pues están sufriendo las mismas consecuencias... ...y las mismas deficiencias que están ocurriendo aquí en el servicio de urgencias... ...y a continuación, vamos, yo mi objetivo es que se implicara... ...lo que es la delegación territorial, no sé si a lo mejor en todo el proyecto... ...o simplemente en algunos puntos, pero hombre, yo como linareses me gustaría... ...que se hiciera una reforma de lo que es el servicio en, vamos, al completo. Yo más o menos las deficiencias que he visto y que he sufrido... ...lo mismo que el resto de los ciudadanos de esta población... ...pues han sido pues eso que en principio somos recepcionados... ...por un celado de conductores o técnicos de emergencia sanitaria... ...al cual tienes que preguntar quién es el último... ...como si fuera una canadicería o cualquier centro local al que vamos a comprar, ¿no? Luego, ya que carecen de pantalla y tampoco de una gestión de sistema de turno. Luego, hay que explicar el motivo por el cual se acude al servicio de urgencias... ...en la recepción del servicio que he escuchado por todos los asistentes... ...junto con las 35 personas que son citadas para mamografía... ...las 50 personas que son citadas para radiografía... ...en una sala que si entran es bastante pequeña... ...junto con los pacientes que son derivados de los centros de salud... ...¿vale?, para realizar dichas pruebas diagnósticas... ...y luego, pues, los pacientes que acuden a urgencias. Por lo cual, se vulnera la Ley 41 barra 2002... ...en el que se afirma que toda persona tiene derecho... ...a que se respete el carácter conciencia de los datos... ...referente a su salud... ...y a que nadie pueda acceder a ello... ...sin previa autorización amparada por la ley. Disculpen, a lo mejor a la hora de hablar... ...pero ahora mismo estoy... ...con una crisis, la verdad que... ...eh, luego no disponen de un servicio de triaje... ...por lo que tuve que permanecer varias horas... ...padeciendo sufrimientos inhumanos... ...quiere decir, que a lo mejor una persona que llega con un raguño... ...pues... ...justamente tiene detrás... ...a otro paciente que acude... ...por una patología... ...eh... ...que es mucho más grave, ¿no?... ...con lo cual, ahí están... ...yo creo que hay... ...una... ...vamos... ...hay un problema bastante grande en ese sentido... ...en el que tienen que darle prioridad... ...a los enfermos que realmente, pues... ...tienen un problema... ...eh... ...eh... ...vamos... ...dale prioridad... ...lo que es en conjunto, ¿no?... ...exactamente... ...luego carecen de una sala para niños... ...y otra para pacientes respiratorios... ...las instalaciones son infrahumanas... ...falta de hacinamiento en las consultas médicas... ...enfermerías... ...consultas de rayos X... ...eh... ...mamografías... ...y luego también los... ...aseos... ...el déficit de camillas... ...para pacientes que no pueden permanecer sentados... ...eh... ...por ejemplo... ...las personas mayores... ...que a lo mejor acuden y... ...es verdad... ...no hay espacio físico... ...en el cual puedan estar... ...puedan permanecer... ...estar en una camilla... ...porque a lo mejor son pacientes respiratorios... ...que no pueden... ...y tienen que estar... ...postrados en una camilla... ...y... ...y... ...no pueden estar sentados en una silla de ruedas... ...luego... ...eh... ...otra deficiencia... ...es cuando... ...uno de los médicos... ...tiene que acudir a una urgencia domiciliaria... ...por lo que el centro... ...quedaría con un médico menos... ...la demora... ...se aumenta... ...no... ...y los síntomas de los pacientes... ...se agravan... ...debido a la falta de recursos... ...por parte de la administración... ...acudimos a estos servicios de urgencias... ...ambulatorias... ...cuando la atención... ...es urgente... ...y se hacen... ...necesarias... ...en casos como fiebre... ...dolores... ...vómitos... ...en los que es necesaria... ...la asistencia sanitaria... ...lo antes posible... ...pero no corre... ...peligro... ...la vida de ninguna persona... ...el personal sanitario... ...cubre el municipio de Linares... ...con el número de población... ...que más o menos... ...creo que... ...la mayoría conocemos... ...ahora mismo... ...a día de hoy... ...creo que unos... ...cincuenta y seis mil... ...no... ...bueno... ...y abarca los pueblos de... ...Jabalquinto... ...estación de Linares Baeza... ...cuarromán... ...campillo de arena... ...yo aquí he detallado... ...incluso los... ...números de habitantes de cada... ...mira el río... ...que eso se puede consultar... ...vamos... ...yo he consultado... ...los habitantes de cada... ...eh... ...una de estas poblaciones... ...en... ...en la página del INE... ...y luego el deterioro... ...de la escalera... ...eh... ...la entrada del edificio... ...de vida del gasto... ...y por el tiempo de la construcción... ...que fue inaugurado... ...el 21 de abril de 1961... ...por lo que se ha producido... ...muchos accidentes... ...por caídas... ...y el centro tiene constancia... ...por tentaciones... ...y... ...no... ...yeah... ...entonces... ...que fue un proyecto... Gracias.